¡Hola amigos de DeportiNegocio! Soy Vanessa Restrepo, bienvenidos a una nueva edición del microprograma DeportiNegocio TV. Cristian Benavente nació y se crió en España, pero cuando tuvo que decidir por qué país jugar al fútbol de selección, escogió al Perú. Esta semana, el atacante que milita en Bélgica contó su historia deportiva junto a la empresa de construcción Casinelli, y así demostró que pese a muchas dificultades, él deja todo en la cancha para mejorar cada día. En el spot, el mensaje principal es lo que la marca ha denominado como Peruanos que Inspiran, donde Cristian Benavente confiesa que elegiría una y mil veces Perú, por su familia, su madre y su abuela, aquellas que le brindaron calor de hogar. Su convocatoria para Rusia 2018 aún está en duda, pero el chaval aún quiere luchar por ese último sueño y tal vez conseguirlo cuando Ricardo Gareca anuncie la lista oficial. Por otro lado, si hace unas semanas se pudo conocer que Konami dejará de ser uno de los sponsors de la UEFA Champions League, ahora daremos a conocer quién será el reemplazo de la compañía japonesa. Se trata de eSports, que alcanzó un acuerdo con el máximo torneo europeo de clubes y con la Europa League para incluirlos en el juego FIFA 19. La noticia fue confirmada por el comentarista holandés Everton Napel, quien también es partícipe del juego. Grabé frases actualizadas por el juego en un estudio de Utrecht con Juli Mulder, otro comentarista. En 2019 el juego será incluso mejor, porque han añadido la UEFA Champions League y la Europa League, comentó Napel. Cabe resaltar que el anuncio oficial se realizará en el mes de junio en los Estados Unidos. El Movistar Arena de Santiago de Chile albergará el primer evento de UFC en la región. Por primera vez, tres peruanos compartirán la misma cartelera en un evento de UFC. Claudio, el niño Pueyes, quien llegó a la final del reality de Ultimate Fighter Sudamérica. Humberto Vandenay, por su parte, vuelve al octágono luego de su debut en UFC, donde noqueó en tan solo 26 segundos con un espectacular rodillazo al mexicano Martín Bravo. También Enrique, el fuerte Barzola, quien viene de tres victorias consecutivas y busca aumentar su racha en la organización. Cabe resaltar que los tres luchadores son patrocinados por la firma deportiva Reebok, quien también es el patrocinador técnico de la organización. Y bueno amigos de Deporte y Negocio, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para participar por las entradas que estamos sorteando para el partido de Perú ante las leyendas del Barcelona. Eso fue todo por esta edición, nos vemos en la próxima. Gracias. ¡Gracias!